Hola a todos, un saludo muy especial para toda la comunidad de Afitense. Ya hace cuatro años que hicimos mediciones en asuntos de cultura organizacional y es momento de que veamos cómo la transformación de la universidad ha impactado la cultura organizacional de nuestra preciada universidad. Recordemos que nuestra cultura organizacional es la que permea los hábitos, los rituales y los comportamientos que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos en el relacionamiento con los otros. Caramelo Escaso será nuevamente nuestro aliado principal. Nos ayudará a medir con rigurosidad todos los asuntos concernientes a los temas culturales de la universidad. Esta semana recibirán una invitación muy especial en donde podrán participar virtual y activamente en donde podrán contarnos acerca de los desafíos y retos que tenemos en temas de cultura organizacional. Esperamos la participación de todos ustedes.